Padres y madres de alumnos de distintas escuelas de la ciudad, acompañados por la Unión de Trabajadores de la Educación y el Observatorio de Derechos Humanos, se presentaron en los juzgados porteños para pedir la adhesión al fallo que prohíbe la instalación de cámaras en el interior de los establecimientos educativos. Ustedes son cámaras de televisión, saben que cuando quieren entrar a una escuela porque un techo se cae, la directora le dice no entren a la escuela y el ministro llama a la directora y le dice no dejen entrar a las cámaras porque hay menores, que no firmen que el techo se cayó. Bueno, nosotros seguimos diciendo lo mismo, cámaras adentro de la escuela no, el que cambia es el ministro, que el ministro dice cámaras sí cuando hay que vigilar a los menores y cámaras no cuando tienen que mostrar cómo están los temas edilicios. Nosotros planteamos que los menores tienen que estar a resguardo y respetarle el derecho a intimidad, tal cual dice el artículo 15 de la ley 114 y los pactos internacionales. Por algo se pixela o se borronea la cara de los menores, lo hacen todos, ustedes mismos lo hacen. ¿Para qué? Para proteger el derecho a la intimidad de los menores. Son 90 escuelas de 900 donde quieren poner las camaritas, solo en un 10%, camaritas de audio e imagen. Esas 90 escuelas están muy relacionadas con reclamo estudiantil y docente. Está el Fader, está el Normal 1, Normal 5, Loto Kraus, el Joaquín B. González. Miren qué casualidad escuelas que reclamaron por mejoras edilicias. Queremos resguardar los derechos de nuestros menores, que por suerte, nuestros hijos, que por suerte en este país están amparados por leyes. No se pueden hacer de la intimidad de los menores algo que lamentablemente el marketing, la cultura del marketing televisivo a la que pareciera que este gobierno de la ciudad es tan afecto, promueven. Soy mamá de un adolescente que es una escuela de arte. Estoy absolutamente en desacuerdo con las cámaras de seguridad dentro de la escuela, porque considero que viola el derecho a la intimidad de mi hijo. Afuera de la escuela, en el perímetro, que haya seguridad a cámaras, no tengo inconveniente. Adentro, no. Estoy en contra de la invasión a la privacidad de mis hijos. Cuando cae un techo, cuando pasa cualquier eventualidad en la escuela, los directores no les permiten estar a la entrada de ustedes, por prohibición del ministro de Educación. Entonces, digamos, me parece que corresponde lo mismo.